¡Torreni! 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 Con el ritmo y eco Pidi, capi, li, la, la Bailaré, giraré y me divertiré Mis padres, mi gato y mi profesora también ¡Hacen lo posible para que calle de una vez! ¡¿Que te suene fuerte?! Pidi idea, pidi, la, la baila, pilla y canta como lo hago yo Sigue sonriendo, aunque todo te vaya mal Y no dejes de pantalón y gracias De bailar y de grasa Como digo yo, como hago yo ¡Gracias!